Muy buenas a todos Estamos en un nuevo video de un nuevo boss En Dark Souls 2 Aquí Arpiman Y toca el perseguidor Estamos en un nuevo juego más Y este boss Yo personalmente lo odio Yo personalmente lo odio No se si me va a costar mucho o poco Yo creo que me va a partir la boca a lo durísimo Pero bueno Ahí está el putón Tiene armadura, espadón Todo lo que tú quieras Un escudo de metro Y encima vuela Es que jódete Jódete Lo bueno Que es bastante fácil De esquivar No, no, no Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Caídas de FPS Y no sé por qué Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Putón Córtate Noto Como Se canta Los FPS Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Pues ya está Como veis es un boss Que una vez le pillas el El truco de como esquivar Que simplemente esquivarle a la derecha Siempre No te hace nada Es un mierda Y nada más Segundo boss Segunda victoria Nos vemos en la siguiente De wehe 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 wehe.